La Banda Ciclón Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Tu forma de ser Fue como maquia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esta es una realidad Y este con la banda Ciclón Fue como magia Su suavidad Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Y me hechizaste mi amor Pero con la banda Ciclón Pa' ti La banda Ciclón Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que no importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad La banda Ciclón Gua Pa' ti Pa' ti CC por Antarctica Films Argentina